Porque es como sueltito, no es muy acostado para que la panza quepa, pero al mismo tiempo pues es femenino y coquetón. No, realmente no es una recomendación médica no usar tacones. Yo procuro ahora, nada más por precaución, usar tacones más bajitos. Y traigo además siempre o la pantufla o los tenis o algo ahí en el coche para automáticamente agotar los tacones y estar más cómoda. Pero no, digamos estoy acostumbrada a usar los tacones, pero simplemente hay que estar más consciente y más de precaución. Pero si me díganos en el enero, ¿cómo van los comparativos? Ya tienen, ya tienen los que estás pensando en el cuarto, es que de veras es todo una emoción. No, ya ni me digas, aparte si viene el tiempo encima, uno piensa que no y mañana ya nace. Entonces estamos ya, pues sí, haciendo los cambios prudentes. Arreglando el cuarto, ya tengo pues mucha pupita que he recibido regalos ya de mis cercana. Y aparte pues acabo de heredar, tengo una sobrinita de ocho meses. Entonces, pues caigo como el mío del dedo porque todo lo que ya dejó, ya no fue pasado. Entonces, de ropa ya estamos, ya estamos, este, y estamos pues haciendo los usados prudentes. Los colores. Los colores. Elegí. Perdón. Es un genio que ya hice como un poco los santaques, pero a lo mejor los cámaras son fuertes, son un poco horásticos. Estas de riusona y hasta conmigo. Es como, ¿sabes qué? Es que no. Mira, no solamente es la etapa hormonal normal por la que estoy pasando, que pues sí, trae, trae, pues cambios, cambios de humor y trae cosas. Sino que además, pues he estado haciendo la promoción de sentidos opuestos. Estamos con un pie ya en Los Ángeles, pero ya no. Y entonces, ya nos vamos, todavía no nos vamos, pero tengo que acabar dando emoción. Entonces, más surgiendo otras cosas. Siento como un poquito de depresión de que se me viene el tiempo encima. Y son muchas cosas las que hay que hacer. Entonces, de repente, nos trae una mecha corta. Pero Frank me está, de veras, de un amoroso, de un paciente muy moderante, de un chiquito. A todo lo que yo le diga, que de veras, no tengo miedo a desperciarlo. No sabes cómo se lo valoro. Y se lo siempre le he dicho en mis momentos de ilusión. Y le digo, gracias por aguantarme. Porque sí, sí estoy consciente que estoy un poco difícil. Oye, pero a ver, ya dices que el tiempo se viene rápido. Ya tienes pensado en los partidos. ¿Tienes que pensar en algo? No, no, eso ya se va más adelante. Porque, en todo eso, nos dice que ya sabemos si va a ser allá en Guantanamo. Que quisiera ser acá en México, con la familia, con los amigos. Todavía no hemos comentado ni siquiera en los padres. Y por su paso, si será obviamente, la familia será la suya más cercana. Y yo creo que será una niña, una niña con muchos padrinos. Porque, no sé si, seguramente será la única hija. Uno nunca sabe, pero lo más probable es que sea nuestra única hija. Y entonces, pues hay que darle mucho padrinos. Tenemos músicos superiores, mis hermanas. Hay gente muy cercana, muy amada, que puede ser. Los cambios en tu cuerpo. Compártenos algo. ¿Qué te sorprende de ti mismo? Si esto te ha filtrado a otros. No, no tengo miedo. No tengo miedo de perder la figura. Todo, vamos, eso es lo de menos secundario. Sí, obviamente verlo en el espejo de repente es como si. Da nervio, ¿no? Los cambios en los que estoy pasando. Pero les doy la bienvenida con todo el amor del mundo. Y con toda la ilusión y con toda la felicidad. Esto es lo que pasa ahorita. Ya pasa su sueño. Muy anhelado, un niño, muy deseado. Y ya pasa adelante un poco de color. Por lo tanto, si no puedes mejorar la figura. Ya veamos. ¿Y a veces cada gramo que está subiendo? Sí. Y aparte, ahora sí ya estoy subiendo. Porque antes, al revés, antes había bajado. Me la pasé un poquito más los primeros veces. Al revés, bajé un poquito de peso. Y ahora sí ya dije así. Ya no puede. Vale, ¿cuántos meses tienes más o menos? Cinco meses. Gracias. Cinco meses. ¿Perdón? ¿Cuándo más haríamos? En julio. Es para mediados finales de julio. Oye, además es una buena gracia. Porque hay varias mamás del medio del espectáculo. ¿Qué tal? Si nos hubiéramos puesto al cuarto. Tomás. La josa, Lidia Ávila, María Luchoa, Angelica Valle, Chantala, que también está junto ya de tener a su bebé. Varias. Está muy padre. Está muy padre. Es un año de muchos embarazos. De muchos embarazos, sí. Y muchas, muchas cantantes. Estamos muy parazadas ahorita. Oye, ¿podrían hacer una reunión para festejar? Podríamos hacer. Deberíamos hacer una reunión. No tienes pensado, pero ¿qué tal? Los baby showers como se los vamos a realizar con tanto gris. Van poco tiempo. De hecho, esa parte está un poquito complicada. Hay tres o cuatro personas muy cercanas que nos quieren organizar el baby shower. Y que, pues obviamente, me desean muchísimo que nos lo hagan. Y agradezco profundamente. El problema es que no tenemos mucho tiempo. Entonces, no sé si a lo mejor las voy a juntar a todas y que hagamos una licuadora. Entonces, es solo baby shower de todo y nada más. Porque sí, sí está un poquito complicado. ¿Vale? ¿Se ha parecido que nazca aquí en Estados Unidos o ahí en Estados Unidos? Mira, lo más probable es que nazca en Estados Unidos porque uno tiene que estar allá. Pues ya, pues ya, casi ayer tenía que haber estado allá. Él tiene ya compromisos asumidos muy importantes que tiene que cumplir. Y, pues entonces, cuando termine la promoción de sentidos impuestos, yo ya me alcanzo allá. Y lo más seguro es que nazca allá porque allá vamos a establecernos. Pero yo, la verdad, es que tú y yo, y siempre he dicho, van a ser donde ella quiera. Y acá vamos a mostrarles de arriba a su cual es de la risa. Entonces, uno nunca sabe. ¿Se va a pasar a ir a su curso psicológico? Gracias, Sara. Ya me vine aquí. Gracias. Ya me vine aquí. Dice Derbez que no quiere entrar a la cocina. Vamos a hablar.